El gran circo casero Yo quiero ir al circo, yo quiero ir al circo Podemos ir al circo, eh Claro que podemos ir, apurate, prepárate rápido Yopi wijerry we'll have a bushel of fun when we're ridin' on the merry-go-round on a rockin' horse we'll cover the ground through a straw we're gonna drink lemonade sweet-n'-finks and we'll have a bushel of fun while we're listenin' to the callio tune we'll be buyin' red and yellow balloon and that's when the fun has begun ¡Gracias! ¡Vamos a pasar un día maravilloso! ¡Oh, no! ¡Ha comenzado a llover! ¡Qué pena! ¿No podremos salir de casa? ¡Ah! 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 ¿Qué sucede? ¡Es la voz de Betty! ¡Bien! 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 ¿Qué le pasa al niño, Betty? ¡Suban! ¡Vengan! ¡Suban! ¡Vamos con gran desoros! ¡Vamos! ¿Qué te ocurre, jovencito? No podemos ir al circo porque está lloviendo. ¡Ajá! ¡Oh, bien! ¡Tenemos que hacer algo para solucionarlo! ¡Sí! ¿Pero qué? ¡Déjame pensar! ¡Déjalo pensar! ¡Ya lo encontré! ¡Ya lo encontró! ¡Vengan conmigo! ¡Nos vamos a divertir! ¡Pasen y vean, señores! ¡Yupi! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Vengan a probar su fuerza! ¡Vengan! ¡Por aquí! ¡Toma! ¡A probar su puntería! ¡A probar su puntería! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Prueben su puntería! ¡Ajá! ¡Aprunta bien! ¡Claro que lo haré! ¡Ajá! ¡Vengan! ¡Por aquí! ¡La vuelta al mundo! ¡La vuelta al mundo más grande del mundo! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Muy bien! ¡Vengan! ¡Supete! ¡Adelante! ¡Ajá! ¡Vengan! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vengan! ¡Ajá! ¡Waah! ¡Ajá! ¡Rengan! ¡Ah! ¡Gracias!